Esta es la imagen de estos días, por lo menos de ayer hasta lo que se viene, porque estamos ya, si bien falta para que ingrese la estación típica del invierno, pero ya lo venían anunciando los meteorólogos, lo que iba a pasar a partir de este domingo por la tarde-noche, el ingreso de un nuevo frente frío que iba a hacer bajar mucho más las temperaturas. Bueno, preste atención al informe o al anuncio del Servicio Meteorológico Nacional, porque se espera que durante hoy, lunes 20 y el martes, mañana 21, el área de cobertura sea afectada por precipitaciones en forma de lluvias y chaparrones de variada intensidad y en formas de nevadas en las costas más elevadas del centro de esta provincia. Se prevén valores de precipitación acumulados de entre 20 y 40 milímetros diarios, pudiendo ser superados de forma localizada. Ese es tal cual el informe del Servicio Meteorológico Nacional. En algunos departamentos ya está lloviendo, y se espera que durante la tarde se intensifiquen las precipitaciones. Bueno, ¿qué recomiendan los meteorólogos? La temperatura máxima fue a primera hora de la mañana, va a ir bajando a lo largo del día, donde la mínima se va a registrar cerca de las 6, 7 de la tarde. Miren, escuchen a Juan Luis Guerra. Sí. Este justo es una temperatura para poner una buena musiquita, hacer una rica comida y quedarse adentro. Claro, y no ir a trabajar. Unos mates. No, sí, sí, hay que ir a trabajar. No, hay que trabajar, hay que trabajar, ¿no? Muchos van a decir, no, falté al trabajo porque Gisela lo dijo en las noticias. No, 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 no. ¿Verdad?